¡1, 2, 3! ¡Fuck it! ¡1, 2, 3! ¡Fuck it! ¡1, 2, 3! ¡Fuck it! Ya como que me da intriga de abrirlo porque la verdad no recuerdo muy bien qué pedí. Recuerdo más o menos, pero no recuerdo muy bien. Así que pues vamos a abrirlo. Y así es como se ve la caja. Ustedes ya saben, dice Stationary Pal, dice lo mismo que allá. Y como saben, pues tiene forma del borrador tan famoso de Tombow. Y la verdad es que me encanta, está súper linda. Y ahora sí vamos a abrirla. Entonces, ahora sí vamos a abrirla. Que la verdad estoy como que bien emocionada. Y no, no, no inventen. O sea, vean eso. O sea, miren, los voy a... Vean eso. Está súper bonito, miren. Ay, no sé, me van a saber bien por la luz. Hermoso, o sea, se ve dorado, súper hermoso. Y este... No, espérense. Yo estaba de que ojalá y me toque el otro papel burbuja. Porque ya lo había visto y dije, no manches, está súper hermoso. Y, o sea, no. Y luego apenas lo abrí y olió súper rico. Estaba como que... O sea, huele súper rico. Estoy como que estaba emocionada porque cuando abro estos paquetes es como que los quiero oler y oler y oler. Porque huele súper rico. Yo no sé qué huele, pero huele súper rico. Y luego el papel burbuja rosa. Es como que... No puedo con tanta hermosura. Así es como se ve el paquetito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo. Lo voy a tratar de abrir con mucho cuidado. Pero es que la verdad estoy súper emocionada por ver lo que tiene adentro. Porque no recuerdo muy bien qué pedí. Y no quiero ver qué pedí. Y miren, viene súper hermoso. Miren esto. O sea, miren. Todo esto es como que me da mucha ternura a todas las cosas que le echan. Porque, no sé, me dan ganas de agarrar todo y aventarlo a mi boletona y que se quede ahí pegado. No sé. Así soy yo. Soy medio rara, pero es que... No, es que estoy muy emocionada. Ustedes ya saben que yo me emociono mucho. Entonces voy a sacar esto que vienen. O sea, no, no, no. Yo estoy enamorada de su decoración. O sea, no, 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 no. Ok, estaba sacando esto y me di cuenta de que... Miren, miren, miren. Déjenme tapar la luz a ver si se ve. Es zumbo. Sí, es zumbo, ¿no? Sí, yo veo que es zumbo. Es zumbo. Ay, qué bonito. Son de los regalitos que te manda Stationary Pal. Tiene otra paletita, miren. Ay, no. Yo estos borradores yo los guardo porque están súper bonitos. Como que, digo, los voy a coleccionar. Y creo que es todo lo que viene aquí arribita de regalito. Y empezamos por todos estos stickers que no manches. O sea, no, no. Espérenme. No le está haciendo justicia a la cámara. O sea, miren. Miren nada más todos estos stickers que me mandaron de regalo Stationary Pal. O sea, todo es de regalo, pero lo que más me emocionaba eran estos stickers porque son un montón. O sea, no, 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 no. Ahorita se los voy a enseñar uno por uno, pero miren. O sea, no. O sea, están bien hermosos. O sea, se los voy a enseñar de uno por uno para que puedan ver como que son. Pero no, o sea, no. Es que yo no puedo. Ustedes ya saben que yo soy de que, o sea, no. Y no. Y o sea, no. Nadie me saca de mí. O sea, no. Es que están súper hermosos. No sé. O sea, yo me voy a morir con tanto sticker. Está hermoso. Y miren. No. Ahorita más adelante les voy a enseñar. Lo siguiente que tenemos es un Monami que venía abierto. Así que ahorita vamos a ver si sigue rayando. Va a ser una prueba. Ustedes ya saben que tiene como punta cónica. A ver, implication. Y venía abierto que lo compré por individual. Y otra cosa. Es que, miren. Me equivoqué. ¿Por qué? Bueno, yo, según yo, había pedido uno igual a este. Yo creo que mandé el código incorrecto, pero yo había pedido este. Y uno grande. Bueno, me mandaron uno chiquito. Me sirve. La verdad es que sí me sirve. Me sirve para detener las hojas de este lado. Y como está chiquito, no hace mucho bulto. Sí me gusta. La verdad es que está hermoso. Y o sea, yo soy de que amo las cosas así pequeñitas. Está súper bonito. Y me va a servir. No importa que no sea el tamaño que yo lo había pedido. Pero me encanta. Yo creo que me equivoqué al poner el link o algo así. Pero, ay. Pero es que está súper bonito. Ok. Lo siguiente que vemos aquí son unas como estampillas. Miren. Están hermosas. Ahorita más al rato les enseño. Pero son. Es como una caja con, bueno, un librito con estampillas. Y es que está súper bonito. Y de que, ay no. Yo estoy toda emocionada. Como que llegó el paquete ayer. Y yo ya lo quería abrir. Estaba como que, no sé. O sea, estaba súper emocionada de abrirlo. Y me tenía que aguantar. Entonces, ahorita apenas me desperté. Y dije, lo voy a abrir. Y lo abrí. Y dije, no me importa que tenga voz de dormida. Lo voy a abrir. Y, o sea, es que está súper cool. Lo siguiente que tenemos son washi tapes. Y estas yo las pedí porque son las que más uso. Y no quiero que se me acaben. De hecho, las otras todavía tienen bastante. Pero yo sé que las uso mucho. Y las dejé de usar porque luego se me iban a acabar. Y dije, pues voy a volver a pedir. Son estas tres que me gustan bastante. Estas ya las dieron en el haul pasado. Y miren la tarjetita. O sea, no, qué bonito. Está súper cute. Ustedes saben que yo soy de otro estilo. Pero, o sea, a mí me encanta esto. Porque es como que pastel. Y pareciera como si estuviera pintado. O sea, ¿me entienden? O sea, pareciera como si lo hubieran pintado con acuarela. Y luego ya hacer como que el boceto en digital. Pero se ve súper bonito. O sea, no, miren. Aquí dice Pinter Notes. Y vienen algunos códigos. Y está súper bonito. O sea, no, yo estoy como que... No, yo estoy súper emocionada. De este paquetito. Que, no sé. Yo siento que algo que debería hacer es... A ver, vamos a levantarlos. Pegar las tarjetas ahí. No sé. O sea, imaginen. Pegar las tarjetas ahí o aquí. No sé. O sea, las de Stationary. Pegarlas como que un logro más. Y yo siento que se vería súper cool. Bueno, ahora sí vamos a seguir con lo de la caja. Y lo siguiente que pedí... Voy a dejarlo más emocionante al final. Porque es como que lo que más quería pedir. Y pues, si lo dejo al principio, pues no tiene chiste. Entonces, lo siguiente que tenemos son washi tapes. Yo vi estas washi tapes y me enamoré. Fue como que a mí no me gusta el rosa. Pero estas están bien hermosas. O sea, no, miren. Están súper cool. Me encantan. Están como que por grosor. Y yo las voy a usar todas. Tengo bastantes rosas. Pero son lisas. Entonces, estas como que me hacen como... Como que hacen que quede padre. Lo siguiente que vemos aquí. Son estas otras que son como parecidas. Pero son como de un tono más café. Y la verdad es que me gustan mucho. Están como que todas bonitas. Y siento que esta va a ser la que más me voy a gastar. Yo no uso mucho tonos cafés. Pero quiero empezar a experimentar. Creo que la mayoría de cosas que pedí en esta cajita. O sea, fueron washi tapes. Porque desde que pedí la vez pasada washi tapes. Me empecé a volver loca por las washi tapes. Y fue como que no quiero pedir más y más y más. Entonces vamos a lo otro. Y luego pedí estas que son como unas estampillas. Miren, aquí se ve que son como unas estampillas. Y yo no sabía qué paquete pedir. Entonces pedí este que era como de florecitas. Dije, las flores combinan con todo. Y la verdad es que está súper cool. O sea, a mí me encanta. Miren, está súper cute. Súper lindo. Súper hermoso. Y yo estoy así como que ya quiero usar todo. Y acá tenemos más regalitos. Y o sea, no. Miren esta dona. O sea, miren la dona. Oigan, como que me echaron muchos regalitos. Sí, me echaron muchos regalitos. Nunca había visto que me echaron tantos regalitos. Miren, tenemos esta paletita que vamos a guardar. Y esta fue como que es mi favorita de todos los regalitos. Porque miren, es una dona. Y luego tiene mi color favorito arriba. Y es como que, ay, qué hermoso. Y luego tenemos este heladito que, o sea, lo ves y te da ganas de comértelo o no. O sea, si fuera de verdad. Porque pues de borrador no te lo puedes comer. Y luego también tenemos estos pines. Que están súper hermosos, ¿no? Ay, no, qué bonitos. Miren, Luxor. Este no sé. Yo quisiera pegarlos en mi mochila. Pero no quiero que se me pierdan. Mejor los guardo. Y vamos a lo siguiente que son más washi tapes. En estas washi tapes lo que hice fue pedir estas verdes. Porque no tengo tantos tonos verdes. Y quise elegir como estas. Pedí por las cosas que no tuviera, obviamente. Y lo que pedí que tuviera era porque no quería que se me acabaran. Y así me habían acabado o así. Y vamos a las siguientes washi tapes. Como ven, casi todo es washi tapes y plumones. Pero la verdad es que son cosas que yo siento que al momento de hacer una punta en clase como que nos ayudan bastante. Porque si no tenemos con qué decorar tenemos washi tapes. No, espérense. Miren, de corazón. Oh, qué hermoso. Ok, tengo estas que son aqua. Creo que es mi set favorito de todos los que pedí. Porque a mí saben que me encanta como el aqua, el cian, está súper bonito este color. Y no, o sea, y luego venía esta. Yo estoy encantada, de encantada, de encantada. Estoy súper enamorada de las washi tapes. No sé, y ya ni sé dónde las voy a poner porque ya no tengo espacio. Y las cajitas, las cajitas están súper padres. O sea, no, las puedes guardar así y se van a ver súper bonitas en tu escritorio. Lo siguiente que me pedí fue estos dos paquetitos de washi tapes. Que ustedes saben que yo pedí la vez pasada los otros dos que tienen. Pero lo que quería era tener también naranjas. Y la vez pasada no sé por qué no pedí estos. Porque casi no tengo washi tapes naranjas. Entonces como vi que tenían naranjas y amarillas dije voy a pedirlos. Y verdes sí tenía, pero quería también más. Y rosas de este color no tenía. Y es como que yo quería ese color. Entonces por eso pedí estas. Están súper hermosas. Lo siguiente que tenemos es este también un set de washi tapes. Así como el otro que les enseñé. Pero este tiene algo diferente. Que es de colores como verde así. Y la verdad es que en la página se veían diferentes. Pero me encantan. Así viéndolos en persona me gustan más que en la página. Y ya tenemos otra de cuadros y más naranjitas, más rojitos. Están súper hermosos, ¿no? Entonces yo voy a usarlos bastante. Como que va a ser de lo que más voy a usar. Y lo siguiente que pedí es estas washi tapes. Que también son aqua de cuadritos. Este me gusta mucho. Está bien cool. Y como ven, yo vi que tenían más diseños. Así como de otros colores. Pero a mí me gustaron estos colores exactamente. Entonces por eso pedí estos. Y estoy así como que todo así como de no sé qué abrir ahora. O sea, de qué ver ahora. Lo siguiente que tenemos es este set de decoración de como vintage. Yo lo vi y dije, lo tengo que pedir sí o sí. Y lo que más me llamó la atención fue este hilo. Porque lo vi y dije, no creo que venga con hilo. Y luego sí viene el hilo y está súper padre. Y luego vienen postales. Vienen blondas. Por fin voy a tener una blonda. Voy a tener una blonda para inspirarme, para hacer más. Y vienen muchas cositas. Ahorita les enseño todo más a detalle. Ahorita como que nada más les voy a abrir el paquete. Ahora sí voy a abrir. Bueno, no voy a abrir. Les voy a enseñar lo que a mí más me emociona. Pedí estos Tombow. Y van a decir que por qué pedí dos. Porque están bonitos los colores, miren. Este se supone que es más oscuro. Pero, o sea, véanlos. Están súper hermosos. Pedí dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pedí diez Tombow. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Pedí diez Tombow. Y están súper bonitos. O sea, no. Yo desde que pedí el Tombow la vez pasada quedé súper enamorada. Y dije, necesito pedir más. Pedí negro. Porque ustedes saben que a mí me encanta el Tombow negro. Está súper hermoso. Lo único que no me gusta es que la punta se maltrata rápido. Pero lo demás sí me gusta. Pedí este que era un color que yo tenía en los super tips. Pero ya se me está acabando. Entonces dije, lo voy a pedir. Este también porque dije, está súper bonito. Yo quiero un plomo en mostaza y por fin se me hizo tener un plomo en mostaza. Pedí estos que son como cremitas. No son del mismo color. Son diferentes. Pero aquí se ven del mismo color en el celular. También pedí este que lo pedí doble. Y está súper bonito este color. Yo quería este color la vez pasada pero me confundí de número. Y también pedí este. Y otro negro. Entonces ahora sí ya viendo todo como que ya tenemos una idea de lo que viene. Y todo lo que se quedó aquí abajo es como que las de estas. Que yo la vez pasada yo había visto que mandaban unas de otras figuras. Y yo dije, yo quiero de otras figuras. Y ahora sí me las mandaron. Y están súper padres. O sea, yo estoy enamorada de esta caja la verdad. Yo quiero guardarla toda mi vida. Esta caja la voy a guardar. Esta y la otra. Y voy a estar toda feliz. Y bueno, ahora sí pues vamos a probar los productos. Vamos a empezar con los plumones. Vamos a empezar con los Tombow. Que están pues súper cool. 10 de 10. Me encantan. La verdad es que no sé que tienen esos plumones. Que me hacen querer usarlos todo el tiempo. Entonces pedí uno que fuera como de repuesto. Ustedes ya saben que estos plumones son muy buenos. Y siento que son muy útiles para llevar dos en uno. Por ejemplo, si tú quieres llevar una gama con estos plumones. Pues ya llevas hasta como la pluma por decirlo así. O sea, porque tiene una punta chiquita. Y pues siento que están muy cool. Muy accesibles también. O sea, sí están caritos. Pero aquí en esta tienda están muy accesibles. Y luego tenemos código del 10% de descuento. Así que yo que ustedes aprovechaba para comprar mis Tombow o mis Monami. Los que ustedes quieran, aprovechenlo. El código de descuento es Pintor. Se los dejo aquí en la pantalla. Y en los tonos de los Tombow sí me equivoqué un poquito. Pedí como un tono más arriba. Pero no, está muy bien. Me encantó. Y aquí como ven les estoy enseñando como unas cosas que pedí para decorar. Que son para el bullet journal. La mayoría de cosas que pedí fueron cosas que me hacían falta. Que necesitaba. O que yo sabía qué usar. No pedí solo cosas por pedir. Quise pedir cosas que no tuviera. Y sí pedí como la mayoría de cosas como washi tapes y eso. Porque siento que si haces un título sencillo en tu apunte. Y pones una washi tape o dos. Yo siento que ya le da el toque por completo. Entonces a mí se me hace como una idea muy cool de simplemente comprar washi tapes. Y como yo no tenía todos los tonos que tengo plumones. Pues quise pedir como de varios tonos. Aquí les enseño las estampillas que están bien cool. A mí me encantaron. La verdad es que no sé. No sé que tienen esas estampillas que me están hablando. Me están diciendo que las usen mucho. Y luego aquí vamos a empezar con los swatches de cada uno de las casas de las washi tapes. Yo ya les dije cuál fue mi favorita. Que fue la aqua porque me encanta la aqua. No sé. Es un color que me gusta mucho. Así a la vista es como que muy agradable. Entonces aquí les dejo un poquito de el swatch. Me voy a callar un poquito. Y les voy a dejar con un poco de música. ¡Suscríbete al canal! Ignoren al perro que está ladrando de fondo. Bueno. Aquí les estoy enseñando los últimos swatches de las washi tapes. Y ahora quiero que aparecen estos stickers. La verdad yo estoy como que encantada con esos stickers. Desde que vi que enviaban los stickers dije no manches están súper hermosos. Ahora sí tomas finales y la sorpresa. ¡Suscríbete al canal! Lo que les traemos es un sorteo internacional de una caja sorpresa con al menos 15 productos. Y los pasos a seguir para ganarte esta caja son los siguientes. Tienes que estar suscrito a mi canal de YouTube. Tienes que seguir a StationeryPal y a mí en Instagram. También tienes que darle like a este video y comentar aquí abajito por qué te gustaría ganar y tu usuario de Instagram. Así como también tienes que ir a comentar la imagen que voy a subir a Instagram del sorteo. También comentar por qué quieres ganar. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Mucha suerte. Tienes de aquí al 30 de agosto para participar. Si no tienes Instagram se lo puedes pedir a algún familiar o hacerte uno. Pero no te puedes perder esta gran oportunidad de ganarte un paquete sorpresa. Y es todo. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Si no olviden de darle like, suscribirse y compartir. Recuerden seguirme a todas mis redes sociales que me encuentran como arropintornote. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.